Esta semana se llama Cantos de Victoria y los Juicios de las Copas, ¿no? En el capítulo 15, esta semana hemos visto 15 y 16, encontramos un preludio, otro preludio, en esta que parece una obra musical, acerca de las últimas plagas, ¿no? Y capítulo 15, 1, nos dice que esas últimas siete copas derramadas completarían la ira de Dios, ¿no? Entonces, Juan ve otra señal grande y asombrosa, otra traducción dice, ve otro maravilloso suceso de gran importancia. ¿Qué cosa es lo que él ve? Ya lo hemos visto en las clases, siete ángeles con las siete últimas plagas o calamidades. En el otro aspecto de este preludio, en el capítulo 15, vemos el cántico de los victoriosos vencedores, así dicen, ¿no? Qué lindo. Y ellos, pues, dice la palabra, vencieron a la bestia todo su sistema de mentira, a la imagen que promovía el falso profeta y al número que representa su nombre. Es decir, ellos no tuvieron nada que ver con el sistema de Babilonia, ¿no? No cayeron en esa mentira, estuvieron muy bien despiertos. Ahora, recordemos que Jesús en su mensaje a las siete iglesias habla también de vencedores, ¿no? Habla de los vencedores de cada una de las iglesias. Y Apocalipsis 12, 11, nos dice cómo han vencido, por qué han vencido. Dice, lo vencieron por medio de la sangre del cordero, ¿no es cierto? El hecho de la salvación y por medio del mensaje con que testificaron, sin que su amor a la vida les hiciera rehuir la muerte. Entonces, esos son los vencedores. Este imperio del mal que hemos estudiado en las semanas pasadas, impulsado por el dragón, persiguió ferozmente a los seguidores del cordero. Lo vimos, ¿no? Todo eso lo permitió Dios desde el trono de su potestad. Sin embargo, este aparente derrota en la tierra desata este cántico de los vencedores tan hermoso, tan sobrecogedor, ¿no? Los santos triunfantes, dice el capítulo de versículos 2 y 3, dice, tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del cordero, ¿no? Y ahí se despliega, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, ¿no? Y sigue este cántico. Entonces, Juan miró y vio el templo abierto, por completo, dice, el templo del cielo, el tabernáculo de Dios, y vio a siete ángeles que sostenían las siete plagas. Ellos salieron del templo y uno de los cuatro seres vivientes les entregó a cada uno una copa de oro, dice, llena de la ira de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Escuchar las copas llenas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros amamos y somos parte del otro equipo, ¿no es cierto?, del amor de Dios por el mundo. Y tan, tan, tal es el amor de Dios por el mundo que Él lo expresó en dar a su unigénito, a Jesucristo, ¿no es cierto? Y creer en Él es lo que nos da la salida a esta ira de Dios, ¿no? La cruz, por eso fue el golpe mortal a la serpiente. ¿No? Ya que por su sangre preciosa, Él adquirió pueblo, pueblo adquirido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dio Él? Nos dio la vida eterna y nos hizo hijos y herederos, ¿no? Es hermosos, ¿no? Estas realidades. Entonces, lo importante, la fe, la sangre de Cristo, el testimonio y valor frente al peligro de rechazar al sistema mentiroso, es lo que nos hace vencedores. ¿Se acuerdan ustedes del cuento del rey Midas? ¿Cierto? Seguro todos hemos leído desde chiquitos, ¿no? Entonces, este era un rey que le encantaba el oro, ¿no? Deseaba tener enormes riquezas, amaba tanto el oro que en la oportunidad que tuvo pidió que todo lo que él tocara se convierte en oro. De alguna manera le concedieron el deseo y al principio, pues, le pareció bacán, ¿no? El lapicero de oro, lámpara de oro, sus muebles de oro, pero poco después comenzaron los problemas. Le trajeron el desayuno, tomó el tenedor de oro, qué bacán, pero ni bien el alimento tocó su boca, se convirtió en incomible, ¿no? Se convirtió en oro. Y ahí el asunto se empezó a convertir en tragedia en la medida que se acercaban sus seres queridos, abrazarlo y quedaban convertidos en estatuas de oro, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, el deseo del rey Midas se convirtió en su perdición. Él tenía mucho oro, demasiado oro, pero sufriendo la peor tragedia, solo en la más grande de las miserias por el hambre y la sed. La moraleja de este cuento es, cuidado con lo que deseas, cuidado con lo que deseamos. El capítulo 16 de Apocalipsis, vemos a Satanás y al mundo incrédulo, y vemos que ellos tendrán una altísima y mortal dosis de las cosas que desearon y abrazaron, ¿cierto? Entonces, ellos apostaron por la mentira y por la muerte al rechazar la verdad, la vida y seguir sus propios caminos, y no a Jesucristo quien es el camino, ¿no? Los que seguimos al Cordero, ¿no? Pusimos nuestras vidas en Él. Hemos puesto nuestras vidas en Él. Él es nuestro mayor tesoro. Y Mateo 6, 6, 21 nos dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El corazón, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que expresamos y lo que hacemos, está enfocado en Él. Bueno, el Rey Midas quiso oro y lo perdió todo. ¿Dónde está tu tesoro? Esta charla se llama Cuidado con nuestros deseos. Vamos a ver tres partes. Primero, desearon derramar sangre, toma sangre. Desearon las tinieblas antes que la luz, pues toma tinieblas. Y tercero, desearon luchar contra Dios, toma guerra. Primero, vamos a ver, desearon derramar sangre, toma sangre. Vimos capítulo 13, recordamos, aquella bestia que sale del mar, ¿no? Bien bacán, ¿eh? Blasemando el anticristo y tomando todo el poder en su imperio global. Y vimos también a esa otra bestia que salió de la tierra, el falso profeta. Ellos levantaron con el poder del dragón, el maligno, su sistema global de carácter político, económico y religioso, llamado Babilonia. Bueno, vamos a estudiarlo con más detalle en capítulos 17 y 18 de la próxima semana. Y vimos ahí que los santos de Dios serán perseguidos, asediados, amenazados. ¿No es cierto? Amenazados de muerte, ¿por qué? Al negarse, al postrarse ante la bestia, ante su imagen o recibir su marca, ¿no? Ellos, ¿qué pasa? Van a ser ferozmente perseguidos y muertos. Es decir, se derramó la sangre de hombres y mujeres que no, que pertenecen a Jesucristo. Ahora, esta sangre derramada se sumará a la de todos los mártires de la historia, ¿no es cierto? Desde Abel, hay una parte, vimos el otro día en el Evangelio que Jesús dice, la sangre derramada de los profetas desde Abel hasta Zacarías, todos los profetas y todos aquellos, pues, que se negaron a postrarse ante otro señor, ante otro kirios, que no sea Jesús, que no sea Dios, ¿no? En capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, también vimos a multitudes de ellos clamando, ¿hasta cuándo, señor? ¿Cuándo vengará nuestra muerte? Bueno, ahora esta pregunta tiene su respuesta, ¿no? Apocalipsis 16, 2, 4, el primer ángel derramó su copa y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante, dice la palabra. Verso 3, el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y se convirtió en sangre, sangre como de gente masacrada, dice la versión de Nueva Traducción viviente, y murió todo ser viviente en el mar. Verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales y se convirtieron en sangre, ¿no es cierto? Entonces, vemos pues todo el efecto, recuerdan el primer sello, esa caballería desatada, ¿no? De ímpeto humano, de búsqueda de poder, violencia, control sobre la tierra, ¿no? Los sanguinarios seguidores del monstruoso dragón ahora se ven inundados de sangre, porque toda el agua de la tierra se convierte en sangre. Y vemos pues que el Dios de amor no olvida a aquellos que dieron su vida por la fe, definitivamente, ¿no? Así como no olvidará a los impíos que rechazaron su amor y se fueron tras la mentira, ¿no? Jesús nos enseñó acerca de este terrible contraste en muchos versos, ¿no? He tomado dos como ejemplo. Juan 10.10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O también Juan 8.44 Jesús dirigiéndose a los falsos religiosos, diciéndoles, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros se nos hace difícil comprender el real y tremendo significado de la palabra justicia, ¿no? Justicia. Que es justicia dar a cada quien lo que se merece. Mis amigos, inexorablemente avanza el reloj de la historia humana y llegará el día en que Dios Todopoderoso exclamará hasta acá, se acabó, ¿no? Pero se trata de la perfecta justicia de quien es el santo y verdadero, ¿no? Acá en la tierra muchas veces la justicia sabemos está en manos de injustos, ¿no es cierto? Y a los peruanos no nos tienen que contar eso. Pero Dios es santo y perfecto y su justicia es perfecta. Sabemos que estamos todavía en la era de la gracia, ¿no es cierto? Y qué cosa es la gracia, dar a alguien lo que no merece, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios hizo con la humanidad. Él ha dado a su Hijo unigénito y la sangre del Cordero en la cual nos refugiamos nosotros y esta es suficiente para salvación. Y esa en realidad es la herida mortal en la cabeza de la serpiente. Un reino, un pueblo santo, adquirido, un remanente de la tierra que la tiene clarísima y que ha puesto su corazón y su vida en Jesucristo. ¿No es cierto? Es la iglesia del rey. Nadie nos obligó, nadie nos amenazó, nadie nos marcó con amenazas. Él nos atrajo con sus cuerdas de amor porque lo amamos, porque Él nos amó primero y nuestra vida está dedicada a Él. Así que cuidado con lo que deseamos, ¿no? Ellos quisieron derramar sangre y este finalmente fue el único líquido sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? Segundo, desearon las tinieblas antes que la luz, pues toma tus tinieblas. Cuando la cuarta copa es derramada, vemos que el calor del sol se intensifica, ¿no? Y dice, quema a las personas con quemaduras intensas. Da la impresión como, ¿se acuerdan los focos incandescentes? Que ya casi no se ven, ¿no? A veces cuando se quemaban, echaban un fogonazo, ¡pum! Se quedaba en tiniebla todo, ¿no? Entonces, pero al derramar la quinta copa, el reino de la bestia queda en oscuridad, una oscuridad total, ¿no? Entonces, los que, la palabra dice, los que andan en tinieblas siguiendo al príncipe de las tinieblas, caminan en una oscuridad tan terrorífica, que versículos 10 y 11 dice, sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, ¿no? ¡Qué tremendo! Tal era la condenación reinando en sus corazones, en sus vidas, que dice, los de la cuarta copa, verso 9, no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron gloria. Y los de la quinta copa, verso 11, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni se volvieron a Dios, ¿no? Satanás sabemos que es el príncipe de las tinieblas y él está obrando claramente en el día de hoy, ¿no? Eso siempre lo conversamos, llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno, ¿no? Confundiendo los valores, los principios de cabeza, confrontando a Dios, ¿no es cierto? Y sus esfuerzos son encaminados, ¿a qué? A sacarnos a nosotros del camino, a sacarnos del camino. Él pervierte toda la buena obra de Dios, hay miles, cientos de miles de ejemplos que nosotros podríamos ver, ¿no? De cómo pervierte todo la creación, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad que Dios creó para que la humanidad continuara, las generaciones, y el otro inventó la pornografía, abaratar todas las cosas de Dios, ¿no? Vemos al rey Midas y su codicia por oro, que lo perdió, y también quienes se entregan a esta distorsión de la sexualidad, que tiene que ver con los deseos de la carne donde ataca el enemigo, ¿no? O cualquier pecado, finalmente terminan recogiendo cosecha de excesos, rupturas, dolor y muerte, ¿no es cierto? Entonces, Pedro nos dice que por Cristo hemos sido trasladados de las tinieblas a sus luces mirables, ¿no? Pablo dijo en Efesios 5, 8 al 11, ustedes antes vivían en oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce sólo cosas buenas, rectas y verdaderas, ¿no? Otra traducción dice produce una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre, dice Pablo, qué es lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas, ¿no? Otra traducción dice tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sáquenlas a la luz, más bien sáquenlas a la luz. Es decir, nosotros pertenecemos a la luz, ¿no? Somos los hijos de la luz. No permitamos al príncipe detenirlas en nuestra mente y corazón, porque el consejo viene desde la antigüedad. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de nuestra mente, de las ideas, ¿no? Bombea todo en nuestro cuerpo para ser, para sentir, etcétera, ¿no? Entonces, no permitamos, no demos un paso que pueda conquistar nuestros corazones, ¿no? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Qué cosa es lo valioso para nosotros? Tú te das cuenta que los que siguen a la bestia carecen de los valores del reino, carecen del temple, del carácter. ¿Por dónde se luce Satanás? Como siempre es del Edén, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no es cierto? Nos mantenemos humildes, la vanagloria de la vida, ¿no? Jesús nos dice que seamos como Él, mansos y humildes de corazón para encontrar descanso para nuestras almas, dice Él, ¿no? Es decir, permanezcamos en la luz, en el lugar seguro, y cuando nos sintamos tentados, pues oremos, traigamos palabra a nuestro corazón, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Satanás, también el padre de tinieblas, pues recibirá lo suyo, tinieblas, que sea Dios quien reina nuestros corazones, porque Él considera las peticiones de nuestro corazón. Así que cuidado con nuestros deseos. Por último, ellos desearon luchar contra Dios, pues toma, guerra, ¿no? La sexta copa de la ira se derrama, dice, sobre el río Éufrates, y el río se seca, ¿no? Lo cual ofrece, dice, la posibilidad a la bestia y al falso profeta de marchar con sus ejércitos para reunir a los reyes de Oriente, dice en un punto, la palabra dice en el Valle del Meguido. Y el objetivo es, está en verso 14, pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios en Todopoderoso. ¿No es cierto? Entonces acá vemos en acción también a unos espíritus malignos que persuaden, estos espíritus convencen. Entonces Juan los ve como unos espíritus que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Entonces, y Juan los ve con forma de ranas, o sea, con unas bocotas, y bueno, de más está que nosotros sepamos la gente que habla y habla y habla, etcétera, ¿no? Entonces, y esto se les permite también hacer milagros, o sea, el engaño es bien pensado, tramado, tremendo. Entonces estos espíritus salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra Dios en un lugar llamado Armagedón, ¿no? No sé si recuerden ustedes una película antigua, ¿no? Los cazadores del arca perdida. Hay una escena muy graciosa, bueno, graciosa entre comillas porque es violenta, y entonces Indiana Jones está ahí en el templo perdido por ahí y aparece un hombre con un sable enorme que empieza a hacer así cosas y cosas con el sable, ¿no? Entonces Indiana Jones lo mira, el tipo, sí, y ahí era pero sí un hombre imponente con un sable tremendo. Entonces en un momento Indiana Jones agarra, saca su pistola y palo, lo mata, ¿no? Entonces esa fue una escena chistosa, chistosa digo entre comillas, ¿no? Entonces es algo así, pues pelear contra Dios, o sea, hay que estar bien nubilado, ¿no? Para pretender pelear contra Dios y pensar o creer que tienes la mínima posibilidad, ¿no? Y es que de verdad pues parece ridículo pensar que alguien deliberadamente elegiría hacer una guerra contra Dios Todopoderoso. Pero, ¿sabes qué? En realidad es bien común que le hagamos la guerra al Señor. La nuestra naturaleza humana hace que muchas veces querramos tener el control de nuestras vidas, el control de nuestras circunstancias, ¿no es cierto? Hay muchos otros que viven a espaldas de Dios y son en realidad sus propios dioses, que fue la oferta de la serpiente en el Edén, ¿no es cierto? Sin dar cuentas a nadie, dice la tragedia, se han dado cuenta hay mucha gente hoy que no le da cuentas a nadie de lo que hace, de sus actos y eso hace que nos encontremos con cada personalidad violenta, ciega, ¿no? Es tremendo. Los creyentes también lo hacemos cuando nos negamos a que Dios sea Señor de verdad de toda nuestra vida o somos meramente religiosos. A veces, a veces hay áreas que no le hemos entregado a Él, ¿no? Las finanzas, el trabajo, las relaciones, ¿no? Algún guardadito por ahí, ¿no? Nos negamos a que Él señoree sobre lo que ya le pertenece, porque entregarle nuestras vidas es entregarle nuestras vidas, ¿no? La insensatez de luchar contra Dios nos hace pensar que Satanás ama tanto la mentira que está profundamente engañado y persuadido que tiene posibilidades, ¿no? Segunda de Timoteo 3.13 dice, Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Porque hay mucha gente que está tan persuadida de su propio engaño que tú tú percibes convicciones que realmente llaman mucho la atención, ¿no? En capítulo 16.15 dice el Señor, mire, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Bienaventurados o benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y mira, este versículo nos remite el mensaje a las siete iglesias, ¿no es cierto? Recordemos a Sardis, le dice el Señor, si no corrige, si no haces lo que tienes que hacer, vendré a ti como ladrón en la noche. Y a la odisea, esa iglesia tan profundamente engañada, tan llena de tinieblas que cree que es una cosa y el Señor está viendo otra cosa totalmente distinta. Le dice, le extiende la receta a Jesús, le dice, adquiere de mí oro purificado en el fuego, ropas blancas, le dice, para que cubras tu desnudez y no te avergüences y colirio para los ojos. Entonces, la gran pregunta que cruza a lo largo de todo nuestro estudio de Apocalipsis es, ¿somos una iglesia despierta? ¿estamos despiertos? Estamos con toda la armadura bien puesta para estar firmes, ¿es cierto? Ante todas las acechanzas. Somos oidores y hacedores. Oímos y hacemos. Si Dios nos revela tantas cosas en Apocalipsis, es para advertirnos y alentarnos a ser los vencedores, a ser esos seguidores del Cordero. Miren, lo que estamos viendo en estas últimas semanas es que la mentira que el sistema engañoso será terrible, será muy profundo. Miren esos espíritus, esos sapos tan sugestivos, tan engañadores que convencerán a todos a luchar contra Dios. Palabra, ¿no es cierto? Pero habla como dragón. Verso 17, luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Y mira, ni guerra se necesitó. Por eso me acordé la escena de Diana Young, ¿no? El tipo ahí, ¿no? Y el otro pilla. Chao. Ni guerra hubo. Ni guerra hubo. Entonces, en ese momento rugieron, retumbaron truenos, relámpagos, el peor terremoto de la historia, Babilonia partida en tres, todo en escombros, esos granizos de 34 kilos. Justo el otro día estaba mirando una bolsa de cemento que pesa 32 kilos. Entonces, ya te imaginas ese granizo. Entonces, todo conmovido. Verso 19, así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y le hizo beber de la copa que estaba llena del furor de su ira. ¿Tienes ira? Eres ira con toda ira, ¿no? Algún día en el futuro, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra estará sometido a Cristo, ¿no? Él será Señor de todo en el universo. Qué bueno que ya sea Señor nuestro, ¿no? Si queremos paz, hagámosle a Él Señor de todo y vivamos reconciliados con Dios Todopoderoso, porque qué distinto es caer a los pies de Cristo que caer en las manos del juez. Definitivamente. Entonces, el Padre nuestro, ¿no? Es el que nos guarda, es el soberano del universo y si queremos mantener, y si por alguna tontería nosotros queremos mantener en nuestro ser zonas grises o nuestros guardaditos, pues habrán bajas, habrán bajas, eso nos dice la palabra. En estas semanas que estudiamos Apocalipsis, nosotros hemos visto actuar la justicia de Dios, ¿no? A través de los sellos, luego las trompetas y ahora con las copas. Debemos entender que su ira frente a la inquiedad es grande, ¿no es cierto? Intensa y completa. Son siete sellos, siete trompetas, siete copas. Todo está avanzando en la historia, ¿no? Y esas últimas siete copas dice satisfará su santidad. O sea, va a satisfacer su santidad. Y todas sus señales y advertencias lamentablemente no van a lograr que la gente se arrepienta. La realidad es que su bondad es la que nos hace que nos arrepentamos. Su táctica fue perfecta con la gracia, a través de la gracia, a través de la debilidad, el triunfó en la cruz, ¿no es cierto? Y ahí entendemos también a ese dragón furioso con todo su ímpetu y ¿cómo respondió Dios? Con la debilidad de la cruz. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿No? Y fue en su bondad que nosotros llegamos al arrepentimiento. Fue en su amor, entendiendo su amor, porque nosotros le amamos porque él nos amó primero. Romanos 2.4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte y a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dice, amigos, seamos gente de luz y seamos luz, ¿no? Para que otros puedan llegar al conocimiento del amor de Dios, que él siempre sea nuestro anhelo. Vamos a orar. Bendito Padre, hermano Señor, aquí estamos reunidos alrededor de tu preciosa palabra. Tenemos que decirte, Señor, gracias por tanta revelación. Gracias por las cosas que tú nos muestras a través de este maravilloso libro de Apocalipsis, Señor. Ayúdanos a ser ese pueblo tuyo, Señor, que te anhela, que anhela tu venida, Señor, que sigue tus enseñanzas del sermón del monte, esas bienaventuranzas que nos muestran justamente el contrasistema, el antisistema en el que nosotros debemos vivir. Gracias, Rey bendito, por tu amor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra preciosa. Señor, yo te pido por cada persona acá. Tú nos conoces a cada uno profundamente, Señor. Ayúdanos a poner delante tuyo todo lo que tienes que sacar, todo lo que tienes que poner en nosotros. Señor, ayúdanos a exponer nuestras vidas delante tuyo, Señor, qué cosa podremos ocultar a tus ojos como llamas de fuego, Señor. Señor, yo te pido por cada lucha, por cada cosa grande y pequeña en nuestras vidas, Señor, que sepamos que en ti somos más que vencedores. Y gracias, Espíritu Santo, por estar luchando por los nuestros, Señor, porque tú eres el que hace las cosas, Señor bendito. Ayúdanos a ser buenos sembradores, ayúdanos a ser buenos labradores de tu maravillosa palabra, porque tú eres el que pone a lo sobrenatural. Gracias, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.